Hoy vamos a brindar toda la información relacionada con las PASO. Uno de los temas importantes a tener en cuenta es la documentación. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Sí, hay que decir que para presentarse a votar se necesita tener el documento nacional de identidad, el DNI, en la mano del elector. Así que desde los registros civiles se confirmó que van a estar haciendo guardias especiales debido a la demanda de actualizaciones de DNI y además la entrega que tienen que realizar para muchas personas que todavía no buscaron su documento. Sí, tenemos gran cantidad de DNIs para retirar. Acaban de confirmar desde la dirección del registro civil que es si el 13 vamos a hacer una guardia justamente para todos aquellos DNI que no han sido retirados y podemos aprovechar justamente esta nota para pedirle a aquel ciudadano que sabe que realizó su DNI pueda acercarse a retirar el documento antes de las elecciones porque ya, bueno, si bien ya se actualizaron los padrones y demás con los datos que brindaron en su último DNI, hay muchos DNI a la espera de ser retirados que no van a poder hacer el uso del voto, digamos, entonces que se acerquen y si no, justamente como te decía, el 13 hacemos una guardia durante todo el día para las personas que tengan que venir a retirarlos. Esta semana tuvimos una semana bastante, ciudadanos concurrieron mucho debido a las vacaciones que tuvieron los chicos, así que esperamos que seguramente esta semana que queda la última del receso invernal también se estén acercándose sus actualizaciones todos los menores. Recordamos que la de menor de 5 a 8 y la de los 14 años que son ya para las actualizaciones de mayor. ¿Y concretamente qué traen o cuáles son los requisitos que deberían traer si vienen? Bien, para todas las actualizaciones necesitamos que estén las actas en buen estado, en buenas condiciones, acta de nacimiento y el documento de papá o mamá o que alguno de los papás los acompañen si no saben escribir sus nombres. ¿Es por orden de llegada? Por orden de llegada y sí, la verdad que la concurrencia, como vos decías, ha sido bastante importante esta semana. Creo que todos los registros se aprovechan para trabajar en conjunto. Justamente los papás aprovechan que los chicos no están yendo a la escuela, además los traen acá, que se les hace el documento y el resto de mis compañeros también extendiéndole las actas de nacimiento actualizadas cuando no la tienen en su poder. ¿Tiene un costo el trámite? El costo del trámite es de 60 pesos, solamente para las actualizaciones de DNI, los pasaportes 550 pesos.